Paso a paso del uso del torniquete improvisado. La colocación del torniquete. Utilizando un pañuelo triangular en forma de corbata de un ancho mínimo de una pulgada, colóquelo alrededor del miembro herido por encima de la herida a una distancia de al menos 15 centímetros o tres dedos de la mano. Realice un nudo y debajo de éste coloque un pequeño cojín entre el nudo y la piel de la persona lesionada. Realice un segundo nudo dejando un espacio pequeño entre éste y el primer nudo. Coloque entre los nudos una cuchara de cocinar o un pedazo de palo de escoba u otro objeto similar. Gire gradualmente el objeto en cualquiera de los dos sentidos del reloj hasta que la hemorragia se detenga. Con las puntas sobrantes del pañuelo triangular, asegure el objeto que utilizó para apretar el torniquete para detener el sangrado. Traslade al centro hospitalario. El torniquete no se afloja ni se quita. Se deja puesto hasta llegar al centro hospitalario. Lo quitan los médicos.